¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y en el video de hoy con Vico, con Vico y con Diana, vamos a... Bueno, yo voy a elegir... No, ¿cómo es que vamos a hacer? Contalo vos, Vico. Bueno, la cuestión es la siguiente. Primero y principal. O sea, tomarle pruebas a Ori. Claro. Una prueba, un examen. Va a ponerse una especie de antifaz, en este caso este precioso. De la marca Satin Dreams, que les voy a dejar acá el Instagram por acá, para que vayan a seguir. ¿No saben lo suave que es esto? Es precioso. Y lo elegiré para la ocasión. El color es muy yo. Sí, es mal. También tienen scrunchies y también tienen fundas de almohada para combinar y hacerte el set de noche. Sí, me encanta. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo me lo voy a poner y las chicas me van a dar perfumes para elegir. ¿No? O sea, para que yo adivine cuáles. ¿Cuáles son? Estuvimos una hora y media oliendo perfumes. Por lo tanto, yo siento que mi olfato está bastante saturado. Y vamos a ver qué sucede al respecto. Quizá no adivine nada. No, yo no confío en la memoria olfativa de hoy. Ay, 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 qué miedo. Qué presión. Qué presión, sí, sí. Porque encima hoy estoy haciendo muestritos también de mi marca. Así que bueno, que sea lo que tenga que ser. Yo me lo pongo, chicas. Bueno, eh. Las dejo a ustedes. Una prueba de que no vea nada. No. A ver, vamos a empezar. No veo nada, en serio. Veo todo negro. Por escudas. ¿Cuántos? Ahí no, para. Ya, no tiene reacción al estímulo. Veo todo negro. ¿Cuántos dedos tengo? No sé, amiga, te invento. ¿Lo ya? Te invento uno, qué sé yo. Bien. ¿Te ambulo? No, no. Ah. Bueno, te dejo, te dejo. Que deambulen por mi cuarto. Exacto en la cajita, así no se te... Sí. Agarren lo que quieran. Y los bloters los dejé ahí, no sé si los ven. Sí, acá. Sí, bien. Tengo el pelo, ¿por qué cosa, no? Con esto puesto. Acá, esto sí. Eso sí. Es que no tienen nada, pero eso está volviendo. Si no es divino, es una cosa. O sea, se van a reír porque... No importa. Bueno, la cosa es que vamos a en silencio. Se habló a nosotros acá con la audiencia. Vamos a saber lo que le hacemos sentir y vamos a ver si... Oli. Yo ya tengo uno, ¿eh? No. Sí. Ya sabés, el primero que les gustó. También de lo que les gustó, pueden elegir lo que quieran. Mostralo a la cámara en silencio. Qué miedo. Ay, yo tengo miedo porque me siento con la responsabilidad de adivinar. Y esto lo tendríamos que haber hecho antes de probar tantos perfumes. Claro. Ya, porque el olfato se satura. Bueno, ¿ya le hago adivinar primero? Sí. Pasarle el... Ponerle en la mano para que haga el... A ver. No huelo nada. Pobre. Me muero. Si no ponemos un spray más, le puso uno solo. Poner otro más. Huelo algo tropical. Igual esto es difícil, ¿ya sabés qué? No te saco ni el Billie Eilish. No. Es que huelo alcohol. ¿Para ahí no tiene café para hablar? No. No sé cuál es. Huelo algo tropical. Bueno, sí. Está cerca. Ay, no sé cuál es. Para, 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 para. No puede ser. Le puedo dar una pista. Bueno, vale. Dame una pista. Para mí es muy complicado. Claro. Es muy difícil. Es una... Mirá, te doy una pista de la marca. Es una marca que hoy, hace un ratito, estuvimos oliendo y que dijimos que nos gustaba para nuestra madre. ¿Me estás jodiendo que es ese perfume? No, no puede ser. No, ese no. No, no, no. La, la marca, la marca, solo la marca. La marca. ¿Qué pusieron? La Petite Robe Noir. Yo no huelo eso. No. No. No, chicas, no. Divino. No sé cuál es. Digo algo más veraniego. ¿Algo hueco más veraniego? Déjenmelo pensar y denme otro. Dale. ¿Ves? No huelo nada. No, elegimos lo peor. Lo peor, lo peor. Bueno, dejámelo pensar. Yo lo voy a cerrar. Mientras. Vos no olés. Ay, no lo tenés. Perdón. Mi selección. Claro, fíjate. Y sé si vos lo olés. Si se sienten en el papelito. Porque yo después de oler todas las cosas no huelo nada. O sea. Lo huelo, pero no tan poderoso. Ok, bueno, déjamelo en la mano. Así ya lo tengo presente. Bueno, acá va mi selección. No va a día de ir a ver nada. ¿Cuál es ese? Ah, sí. Oh, este me encanta. Este es el lemosquino. El dorado. Exacto. Go with fresh couture. Pero acá lo huelo nada. Yo no sé por qué. Huelo como algo tropical. Acá voy a poner los que adivinó. Ah, bueno. Ya tengo muchas. Pero acá el cielo no lo puedo oler. O sea, no sé por qué no huelo. Huelo. Tengo otras series. Algo muy sutil. Quizás después me podés atomizar otro poco. Sí. O en la piel. Porque tal vez uno se acuerda más como le queda uno. Ahora después de este te va a la piel. Dale, dale una. El lemosquino me encanta. O sea, me fascina ese perfume. Vamos con el próximo. No veo nada, boluda. O el alcohol, chicas. Es que pasa igual. Yo con los últimos perfumes me raspaba la garganta ya de tanto. ¿Querés en la piel? Sí, probamelo. Please. ¿Se cuáles? Yo le digo que en Rosario. La pista es masticando a nuevo. De los últimos en la colección. Es uno de tu colección bastante fresco. De fresco de nuevo. Fresco. ¿Querés que te tuviste el primero? Sí. Acá. No, perdón. No, pero no, no. Me gusta y todo, pero... No sé cuál es. O sea, siento un jazmín, pero no sé. A ver, yo quiero ver cómo se siente tu piel. No, todo mal, ori ruso. No puedo creerlo. No puedo creerlo. A ver, de vuelta. Estuvo todo el día oliendo cosas. Es entendible. Bueno, vamos con la... Y este, aparte, lo reconozco. O sea, ¿qué me está pasando? Bueno, vamos con la otra selección. Acá, a ver si se ve. No, pues, le estoy decepcionada. Se frustró. Se tos a uno. Pero no pasa nada. Porque olí el fresh, porque bueno, ese es bastante... Ese es muy fuerte, ¿vieron? Sí. Bueno, a ver. Acá el próximo. Para mí igual está re complicado después de tanto... Sí. Sí. Es un total fail. Porque no sé. No sé. Y yo encima me los reconozco todos los míos. De hecho, ori siempre nos siente a nosotros y nos dice, tenés puesto tal, ¿no? Y siempre le pearon. Por eso me da broca no saber. Porque lo tengo en el presente, pero lo veo todo súper sustil. Yo acá tengo el próximo. Pará, no, no puede ser. No, traiga el tanque igual. Acá, ¿me pusiste? No. Acordate que es una marca que a mi mamá... Sí, ya sé. ...me puede gustar. Pará, no. Este es el que me dijiste, es el primero. El primero. El primero. El primero. Ese es más nuevo en la colección y es de celebridad. Ahí tenemos otra pista. Y es de celebridad. ¿Para qué no la quiero aburrumar? Voy a estar acá el próximo. Sí, voy a ver. Todo mal, chicas. Fue un total fail este video. Porque... No, no. Me mar... Primero que nada, me maríe a propósito con todo eso. Porque encima... Ay, no sé, chicas. Tíralo, tíralo, tíralo. No, es que no sé. Ay, le pará. Sí, vuelo. Sí, ya lo li. Pará, pará, pará. Es el Scandal by Night. Sí, ya lo olí. ¿Viste? Muy bien, muy bien. Estamos muy agobiadas. Sí, rey. Porque para no oler bien el Scandal by Night, que es una bomba atómica. O sea, bueno, dos de un montón que no... Próxima lección. Y el Scandal by Night no huele nada. No. No. Vale, que ya lo atomazo. Lo pongo alejado. Igual es verdad que estamos como sintiendo alcoholoso, ¿eh? Porque... Esto es alcohol. Claro, lo siento antes de dárselo al papelito y lo siento alcoholoso. Por eso es re complicado. Sí. Dentro de esa base alcoholosa, a ver qué es lo que puedo sentir. ¿Cuál me pusiste acá? ¿La copita? ¿De esas jeans? No. Lo tengo que agarro. Aquí encontré uno. No sé cuál es este. No. Bueno, dejámelo pensar. Y este lo siento súper sutil. Me encanta este perfume. Pero bueno. Chacatame el próximo. Este es el de Donna Karan. Bien. El Nectar Love. Bien. Quiero sacar este ahora. ¿Cuál era ese? ¿Es uno cristiano? No, este me lo viste vos, Vico, me parece. ¿Está tu nariz ahí? Ah, sí, sé mi nariz. Sí, sí. Sí, sí. Sí, ese es el primero que tengo. Que huelo re sutil. Y me da bronca no saber. Igual el ojo es sutil igual. Sí. Tienen fama de ser sutiles. Este también lo huelo súper sutil y mal. Y quiero sacarlos. No puede ser. No puede ser. Me pone triste, ¿no? Igual vas de empatada, dos y dos. Bueno, pero no. Estos tres no se puede ser. A ver, este capaz lo sacas porque es bastante particular. Toma. Womanity. Pero esto se siente súper fuerte. Claro. Es womanity, ¿no? Sí, es womanity. ¿Cómo no? Y acá. Vamos a ver este. Este va a ser la próxima elección. Womanity es adivinarlo o adivinarlo. Claro. Oh, me quedo en el dedo. Siempre me pasa. Y a vos no te gusta. Este puede ser que sea un nazaro. Sí. Wanted Girl by Night. Muy bien. Este iría vibras a Zaro. Sí, sí, a Zaro sí. Pero estos tres, chicas, no. Me da bronca no saberlo. Tengo el próximo. Bueno. Este sería el quinto, así que ahí estoy. A ver, para mí me voy a oler la ropa. A ver si. Ay, me quedo en huevo mal. A ver ahora. Y no es que el perfume tenga alcohol. Es por la saturación. Sí, es muy tranquilo. No, súper tranquilo. ¿Vos podrías adivinar cuál es? No, yo no. Yo soy un desierto. Eso no, adivinan lo mío. No me adivinan el escándalo. ¿Qué es esa música? Sí, no sé. Que me van a soltar el copyright. No, no sé cuál es. Este no. Este no. A ver, cierren la puerta. Sí, muy sutil. A mi papá lo mato. Me pone música. No, me da bronca no saber. O sea, estoy enojada con estos perfumes que no. Estamos en cinco. No, me falta a mí uno. Siento algo caramelado a uno. ¿Este cuál es? Este es, a ver. Que me lleva este. No sé. Uy. ¿Dónde cayó? Acá. Ese me pusieron algo caramelado. Puede ser. Un desastre oro ruso. ¿Será este? Hicimos trato. Ah, ese es este. No sé si tiene caramelos medio. A ver. ¿Me pusiste nuevo? No. Poneme nuevo acá. Yo lo tengo que sacar porque si no me voy a enojar. Este era el primero que te di, no. No. No, el último. No sé cuál me diste porque tengo acá dos que no adiviné. Claro. No, está bien. Este es el último que te di. Me corrí todo el labial, no sé la cuenta. Uy, un poquito ahí. Gracias. Bueno, a ver, dame otro. Bueno, vamos con... ¿Quieres tener el último? ¿Mi otra opción? Yo no voy a parar hasta sacar esos porque me voy a enojar mucho. Mucho, mucho. Igual yo acabo de sentir el pastel, el papelito antes de ponérselo y... ¿Qué oles? Alcohol. Alcohol. Sí, se pone más alcohol. ¿Pero qué es lo que pasa en nuestra nariz? ¿Qué es eso? Se satura el olfato. Claro. Y esto, bueno, espera, ahí lo estoy oliendo. Claro, al ratito puede que te aparezca. Al ratito puede ser. Y esto no puede ser que no sepa cuál es porque es... Es algo que te gusta mucho. Es algo que me encanta. Ah, no es el que siempre dice que... Es el Lolita Land. Sí. O sea, es imposible. Pero el pastel de Durán no era bien. Sí, es la tortita de Durán. Pero no es imposible que ese no adivine porque... Ah, mirá, ahí se va sintiendo. Me fascina, va a salir. Sí, me ahorra. Ahora, estos tres que me pusieron acá son un misterio. O sea, pero bueno, no, 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 no voy a ir. Lo voy a seguir pensando. Para este yo lo tengo que sacar. Este no puede ser que yo no lo saque. Mirá, de vuelta. De los míos, dos que no averiguaste cuáles eran. El primero, como te dije, es la marca... Son los tres que no averiguas son tuyos, ¿no? Ah, no, y hay uno mío también. Porque hicimos cinco cada una. Sí. El primero que te di es... Está bien que digas que es medio como que te vi una onda media tropical. Es de la marca de que a mi mamá le gustaría. Y el segundo que te di es uno que es bastante nuevo en tu colección. Me suena que puede ser una onda Lien Godez. Me suena que puede ser una onda Coco Vanil. Estoy confundida. Y las notas. Voy a buscar las notas de ti. Ah, me decía las notas y yo la iba a cazar por las notas. No, pero por lo menos para saber si ella está... Este yo lo tengo reolido. El problema es sacarlo. Mientras, denme otro. Es que estos yo ya los voy a ir pensando. Igual hicimos cinco y cinco. ¿Hacemos una chapa? Dale, sí. Anda eligiendo otro mientras yo busco las notas de... Tendríamos que haber hecho este video primero con el olfato más fresco. Tengo esto. ¿Vieron que cuando vas a una perfumería te recomiendan no leer más de cinco? Nosotras olimos... ¿Cuántos? ¿En una hora treinta? Sí, treinticinco. Ochocientos perfumes. Más de treinta. Acá tenés el... El... Espera. No way. Yo lo voy a pensar porque yo lo tengo que saber esto. Bueno, a ver, spoileame alguna nota de los otros. Del primero que te di, que es el que nos sacabas. Decirle, una nota de salida y una nota de fondo. Te dio una nota de salida. Néctar de coco. ¿Sí? Para este... Este que me diste último. Sí. ¿Sabes a cuál me recuerda? Al... El frasco es negro. Sí. Sí. ¿Voy bien? Es cuadrado. Sí. Es... Espera, no me sale el nombre. Para, ya te lo voy a decir. Ya te lo voy a decir. De Dolce & Gabbana. Sí. De Only One in Tens. Negro. Este es el que me dice. ¿Es? De Only One. De Only One. Bueno, el negro. Sí, el negro. Perfecto. Va, va, va. Ahora, de los primeros que me dijiste. Me dijiste que tenía néctar de coco. El primero que te di, néctar de coco, nota de salida. Ah, pará, sí. Este que está acá es Coco de Fizz. De Garleyn. Muy bien. Esa frescura que tiene. El de que te dije que era de Garleyn. Ay, tenés razón. No lo pensé así. Bueno, ahora me quedan dos. Este trocito es tan sutil. Un dulce muy sutil. Pero bueno, me quedan dos que no adiviné. Así que los voy a dejar acá y vamos a seguir. Dame otros más. Con la otra yata. Ok. Bueno, ¿cómo me ven? Más o menos. Están súper bien. Yo no he sacado ni uno. Sacó todo, eh. Pero no, estoy segura de cuál es. El frasco pega con vos hoy. Sí. Mirá, ni me acuerdo que tengo puesto a ese nivel. Estaba reída. Uy, pará, 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 pará. Encima tiene tanto gente que... Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Me lo regalaste vos. Y es el bone banil. Yes. Bueno, la manzana acaramelada. Muy bien. Re, re sí. Eso sí. Me quedan dos que no probé. Bueno, que no sé. Pero bien, dos de diez, Ori. No, pero cómo lo hagas. Estaba re frustrada hace cinco minutos. Estoy frustrada porque no me gusta que me pasen estas cosas. O sea... Y bueno... No sé, me quieren dar otro más. A ver. Uno más. Uno más. El último. Y estos dos me lo ponen en piel. De nuevo, y los voy a adivinar. Sea como sea. Sea. Sea como sea. Aquí no traste. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, ya sé. ¿Qué pasa? Ya sé. El womanity fue como womanity. Sí, mal. Porque a pesar de que no tengo buen olfato hoy, ese es súper fuerte. Sí, bueno. Ah, pero yo todavía no lo pusiste en el papel. No, no. A veces hay que esperar un poquito porque viste que en el papel como que al rato sale. Encima de esta no re. Tal cual. A ver, poneme también en piel este. Poneme ahí, no sé, donde quieras. Y si no lo adivino, no sé. No sé, tengo un problema. No, el problema es que nos fuimos al carajo oliendo perfumes. Claro. Sí. I can't. I can't. ¿Estás mastigando a floral? A floral. Clásico. Siento que se lo podría arreglar una nena un 15. ¿A una nena un 15? Sí. A ver, no sé, decime una nota. ¿Te acordás de alguna? Mira. Me cae mi pedo. A ver, búscala, ¿no? A ver, lo tenés mi pedo. Tenés la tan tica abierta. Qué bronca. Rosa creo que tiene sí o sí. Rosa, rosa. Porque es un clásico femenino. Ah, ya sé cuál es. Parabuelo Miss Dior. Miss Dior edición 2017. ¿Qué pasa? Tiene. Pero no, este. Este supuestamente. Esa, talcadito. Tiene rosa de grass, rosa de vulgar. Tiene vainilla. Tiene algún cítrico. Mandarina, creo. Naranja. Naranja tiene. Naranja se en milo. Este es el del 2021. No. El que yo tengo, no. Yo tengo el 2017. ¿Sí? Sí. Ay, ¿por qué no parece el 2021? Porque hay un montón de ediciones. ¿Tienes hambre? Ahora ganó. No estoy hambre. Lo sacó, lo sacó, lo sacó. Miss Dior. Sí, no. Al principio no sentía nada, pero después empezó a salir Miss Dior. Y ahora estos dos que me quedaron pendientes, que se acuerdan cuáles son los que no quería esperar. ¿Dónde me los pueden poner? Porque yo sí o sí los quiero adivinar. Hay tres que no sacó nada más. Hay tres. Uno solo de los míos y dos de mi. ¿Y dónde quedó el otro papelito? Yo tengo dos papeles. ¿Cuál es la que no sacó el mío? Ah. ¿Sacó todo? No sé. Bueno, acá te pongo en piel. Bueno. Este es el pie. Ahí. Están de cerca, no la pondré, la verdad. Porque ahí parece más alcohol. Este es de celebridad. Esa es la pista. Sí, esa es la. Está bueno. De celebridad reciente. Aparte, reciente, amigas, no lo compré. Ninguno. O sea. Me voy a probar una en piel, te aviso a Orillo, porque tampoco lo siento, verdad. ¿Viste? Tremendo. Tremendo. Pero de celebridad reciente, reciente. No tengo, te juro, ninguno reciente de celebridad. O sea, decime una fucking nota. Lo tenés hace dos meses. Qué imposible. ¿Yo? Sí. Pero no compré ninguno de celebridad. Nadie dijo que lo compraste. Nadie dijo que lo compraste. Creo que quién... Está loca. Nadie me regaló un perfume de celebridad. ¿Ah, no? Creo que no. Ay, estoy tan confundida. Está torturado. No sé, me la notas. Esta sería la mejor tortura para Ori. Tipo, viste, hay gente que la atan y la golpean. La que se ponen encima de tal perfume. Me duele. Me duele no saber, porque siento que fracasé en todo. O sea. Pará, siento una fresia. No sé si se me está confundiendo con el Coconut Fizz de Guerlain, que se ve que me lo pusieron también acá. Ah, perdón. Puede ser. Perdón. Y siento una fresia al coco del Coconut Fizz. No, es que es tremendo. Me tuve que poner una muñeca porque en el papel no siento nada. Te digo notas de salida. Decime. Te las digo todas. Voy a ser buena. No, decí las bases. Algo más difícil. Bueno. Yo tengo... A ver, tengo un montón de perfumes. O sea, para recordar las notas de todo. A ver, decime. Yo te la tiro. Notas de salida, zarzamora. O sea, frambuesa. Pera, bergamota. Fresco. Notas de corazón, crema batida, malvavisco, grosellas negras, frangipani. Ya sé cuál es. Jazmín, madreselva. Y base, vainilla y madera de casimira. Es el sweet like candy de Ale. Bueno, sí, ahora que decís sí, pero lo siento tan sutil. Nada que ver cuando te lo pones. Claro. Que no lees nada. O sea, el malvavisco acá no se siente tan predominante. Lo siento más fresco. Claro. Lo siento al coloso, que no es una fragancia al coloso. No, no, no. Y tienen razón que me regalaron una fragancia al coloso. Claro. Mirá, boludo, este papel lo he ido a Bicona. No siento nada. ¿Cuál? Uno que era el último, uno de chapa. Sí. ¿Sentís? Muy poquito. A ver, sí, espera. Yo te pongo mi brazo, a ver, no te asustes. A ver si sentís ahí en piel. Muy sutil. Pero me re gusta. Este es el que no adiviné. No, este es uno que te iba a hacer sentir después. Es un flanker de uno muy famoso. Y siento a los que me da cosquillita. ¿Qué es esto? Perdón. La cosa mono. El pelo de mono. No, a ver, ponémelo en un blotter. A ver, es que lo puse, pero yo no siento nada. Así que no sé vos. ¿En este? Sí. Es verdad que no huele a nada. A nada, ¿eh? Pero por eso me puse, te dije, ¿me puedo poner en la muñeca? Porque no lo siento. ¿Qué es el lío? A ver, le decís una nota. Y este tiene dulce de leche, por ejemplo. Y es un flanker de uno muy famoso. De uno muy famoso. Yes. Y tenés el famoso. Le voy a mostrar. Acá está el famoso y acá está el hermanito con dulce de leche. Ah, ya sé cuál es. A ver, dame tu brazo de nuevo. Ahí te digo. Para, ¿eh? En tu brazo se siente mucho más que... Viste que en el papel. El Good Girl de Her de Carolina Herrera. Sí, muy sutil. Pero viste que en el papel, en la nada, gente. Me encanta igual. Me encanta, me encanta. Es hermoso ese perfume. Sí. Pero estos dos, güey, no puede ser. Nada. ¿Qué pista le podemos dar? Para, acá nos quedó el Miss Dior. ¿En este? Háblelo. Sí. Bueno, ese no es. Ese tengo el Miss Dior. Y ahora, estos dos que no sentí, ¿cómo hago para adivinarlos? Y terminar el video bien feliz de que adiviné todos los perfumes. Falta uno de mí. Uno que vos me diste. Y uno que te di yo. El que te di yo está discontinuado. Casi no se encuentra. ¿Y dónde me lo podés poner ese? Sí, a ver. ¿Tenés un lugar vos en tu brazo? ¿Tenés tu mano? Acá en mi mano derecha. Le mostro a la gente de cuál estamos hablando. Yo sé que no es un perfume que se encuentra tan fácil. Y lo peor que tengo un montón que no es fáciles de encontrar. Pero es como que una línea famosa, pero es difícil de encontrar. Bueno, acá te pongo de frente mi mano. Ahora sí, huele a una cereza riquísima. Y es el... ¡Ay, ay! El... Delicioso. ¡Yeah! El light. Sí, delicioso. ¡Bien! Y ese es el que me gustó. Sí, igual. Gracias. Gracias. Se te queda riquísimo. A ver si yo no puedo poner el que te digo en piel. Dale, ponételo vos. Porque yo también tengo mil cosas. Es divino. Ese me encanta. Me encanta. Súper original, me parece. Ahí me puse en piel. Para guardar. Que te agarre el brazo, porque si no puedo ponerlo. La tenía Vico conmigo el brazo, pobrecita. No. A ver, ¿alguna nota? No puede ser. Este tiene notas raras. Vamos a... Este... ¿Vos lo lográs sentir? ¿Qué o lees? Es yankee. No es yankee, boludo. ¿No? Ah, no, no es yankee. Que me equivoqué con la anécdota. Buscá la... Yo me lo siento. Bueno, buscá las notas. ¿Te lo sentís bien? Sí, una es más. A ver el brazo, que si no, no ves. Dame que lo busco mientras para tirarle alguna nota. ¿Dónde está tú, por favor? Acá, mira. Espera. Yo te muevo la cara. Ahí. ¡Ah! Este sí, va a cara a truce. ¡Eh! ¡Eh! Sí, es que se siente. Sí, es que se siente. Es como que tengo que ver un rato que... Va a cara a truce. No digas atado a todos. Ya te podés mirar. Ya puedo, chicos. ¡Ay, no veo! ¡No! Veo todo negro. Pobre, con la luz se le mata. Te mata, claro. Gente, no puedo respirar en paz. Estaba preocupada porque yo decía... Che, no veo nada. Mirá encima mis pelos. Yo decía... Estaba frustrada de que no sentía. Y me costó un montón. Es más, pistas me dieron también. Aparezca que estoy solita. Así que, bueno, me encantó grabar este video, chicas, con ustedes. Exactamente. Quería agradecer este emprendimiento hermoso por, bueno... Podés decir que es buenísimo para dormir porque no... No ves nada, ¿eh? 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 Y lo que tiene es bueno que no se te sale. Porque vieron que las antifases se suelen salir. Sí, se rebalan. No me encantó. Está precioso. Pero bueno, qué bueno que adiviné. En blotters, o sea, al bacala turuche, no huele a nada. No, no. A nada, nada. Y el wood girl tampoco, ¿eh? No, es una cosa impresionante. Es realmente como cambia con la piel. Pero como estábamos ya perfumadas todas, qué loco, como en sus pieles fui percibiendo lo que quizás mi piel no percibía. Qué locura. Pero bueno, qué bueno que adiviné. Me quedo, respiro en paz porque para mí son mis perfumes. En el momento estaba refleto tipo, no, no hagamos lo otro día porque ahora no puedo. No, 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 qué bueno. Gracias, chicas. Gracias por todo. Y bueno, y ahora sí, sin más nada que decir, síganlas a las chicas, obviamente. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.